Bienvenidos sean a una nueva edición del superkick podcast edición en la cual vamos a hacer algo que va a ser muy extremo algo que va a ser un poquito difícil algo que incluso los puede revolver más de lo que ya están revueltos algunos pero vamos a tratar de explicar el multiverso de los místicos o sea el multiverso de místico es uno muy extenso si hablamos sobre el multiverso de spiderman que estamos que se está hablando mucho sobre eso pues el multiverso de místico lo quita por completo y este entra o sea porque es un multiverso muy muy grande muy extenso que nace de una sola persona de un solo luchador pero les vamos a ir explicando sobre esto les vamos a ir explicando qué pasó con cada bueno que con cada luchador que ha portado un personaje similar o que ha partido de ese místico que nació en el 2004 charly estás listo para hacer algo así de extremo algo así de no sé o sea de grande Claro que sí estoy listo para hablar acerca de un universo que como bien lo dices es muy complicado de entender muy complicado analizar después de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas hay este incluso creadores de contenido que se han encargado de tratar de explicar todo esto porque realmente es algo muy muy complejo que parte no incluso desde el primer místico sino que de cierta manera desde un poco antes en el tiempo así que pues vamos a entrarle de lleno a esto porque se va a poner bueno se va a poner bueno este multiverso del místico no si o sea todavía un un luchador antes de ese pero ya en un momento lo vamos a ir explicando le vamos a ir dando forma a esto pero antes y espero que no se enojen las personas que vinieron buscando este tema de del multiverso de místico pero un poquito solamente vamos a comentar un poquito porque ya no va a haber otra oportunidad de hablarlo en la semana pero vamos a hablar poquito sobre esa victoria En el último episodio hablábamos de los mexicanos conquistando el mundo y hablamos de que hay algunos luchadores que merecen algo más y estos eran los lucha brothers que en realidad en All Elite no estaban haciendo mucho o sea dos años tuvieron que pasar para que sean campeones de pareja yo no me arrepiento de lo que dije yo o sea cuando ellos empezaron y siguieron el camino en All Elite no estaban haciendo mucho con ellos los desaprovecharon hasta cierto punto Y ahorita ya están cambiando un poquito eso ya tienen lo que necesitaban que son esos campeonatos de pareja Charlie lucha espectacular la que vimos entre ellos y los Jumbugs Sin duda alguna fue lo mejor que pudimos ver este domingo en All Out y también creo yo una de las mejores luchas que hemos visto a lo largo de este 2021 tuvo absolutamente todo tuvo intensidad tuvo emociones contaron una gran historia y tuvimos un excelente resultado ¿Por qué? Porque coronamos ahora sí a los lucha brothers como campeones de parejas de All Elite Wrestling algo que efectivamente la semana pasada comentamos que ya era el momento para que se diera porque se les había negado bastante Y los pudimos tener como campeones con una lucha increíble a mí desde la entrada este para mí estaba tal cual dicho que iban a coronarse esa noche todo se acomodó perfectamente y y pues de esa forma los podemos tener como como campeones o sea va a ser muy interesante saber cuál va a ser su futuro ahora ya como campeones ahí Si la entrada fue espectacular o sea fue buenísima yo dije si entraron así es porque deben de salir con el oro deben de salir como campeones y la lucha o sea sorprendente yo siempre he pensado que luchadores así de espectaculares Jumbugs Lucha Brothers no deberían de estar en una lucha de jaula porque la jaula es 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 solamente un terreno un pedazo de terreno cuando ellos pueden hacer un montón de cosas fuera salir de la de del ring hacer vuelos espectaculares y todo eso entonces la jaula como que te limita un poquito Pero creo que fue excelente fue 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 tremendo todo lo que hicieron la lucha fue sangrienta o sea estuvo muy cool me gustó mucho me gustó muchísimo esta lucha creo que fue lo mejor de All Out como bien lo dices Eh en cuanto a lucha en cuanto a lo luchístico fácilmente cinco estrellas se merecen de de Daymelzer o de quien sea pero se merecen esas cinco estrellas y y no solamente tuvimos eso porque o sea si los Lucha Brothers son los nuevos campeones este ahora ellos reinan en la división de parejas todo eso y esperemos lo mejor para ellos que tengan un muy buen reinado que derrota a todas las parejas que tengan que derrotar ellos siempre lo he dicho son de mis luchadores favoritos entonces yo estoy muy contento por lo que lo por esto por este gran triunfo Pero también tuvimos otra sorpresa otras sorpresas digamos la primera es el gran rendimiento luchístico del Big Show Efectivamente la lucha que cambió la industria por completo o sea sin duda alguna Oye tremendo clásico el que se aventaron el IQ Team Marshall No impresionante lo que pudimos ver impresionante tanto que a mí no se me olvidó que estaba en la cartelera o sea yo era lo que quería ver el el domingo No la verdad esperemos que con esto o sea sinceramente el Big Show solamente lo utilicen y fíjate estoy siendo positivo solamente lo utilicen en 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 participaciones o luchas es muy especiales o sea muy que tenga por lo menos dos luchas al año o sea estoy siendo buena persona porque volverlo a ver en el ring no no está bien ya lo vimos no puede casi ni moverse Le dio el efecto y lo publicé en Twitter le dio el efecto de máscara sagrada del rayo de Jalisco de Canek de todos esos luchadores que ya no se pueden mover Pero no otras dos sorpresas que tuvimos fue al final de All Out o sea ese final de All Out estuvo increíble estuvo grandioso Tuvimos a un Kenny Omega que sigue siendo campeón boom se apagan las luces algo que me sorprendió algo que no pensé que iba que iba a suceder sinceramente Llega Adam Cole yo si pensé que iba a volver a firmar con la WWE por miles de razones que hemos dicho porque podía hacer varias cosas en la WWE antes de ir a un trabajo seguro con Elite Wrestling Pero se fue al Elite Wrestling y la verdad fue sorprendente la reacción fue tremenda yo me emocioné fue algo que no esperaba fue tremendo la verdad también lo viví así Tu como lo viste Adam Cole? No fue espectacular porque de entrada sabíamos que por ejemplo Daniel Bryan o ahora Bryan Danielson iba a hacer su debut en All Elite o sea era algo que ya se había hablado muchísimo Así que así que lo esperabas había transcurrido todo el evento y decías bueno va a aparecer en el main event era algo que se veía venir y todo el ambiente en la arena decía que algo así iba a pasar al final Al final de cuentas tenemos que quien aparece al principio es Adam Cole y yo también me emocioné demasiado porque era algo que no esperaba porque todavía estaba como bien dices esa ligera probabilidad de que renovara contrato con WWE Y que pudiera hacer diferentes cosas ahí pero al final de cuentas no es de esa manera y lo tenemos en All Elite Wrestling con una ovación completa de todo el estadio Y también con una reacción espectacular en redes sociales porque las redes sociales el domingo se cayeron con lo que estaba pasando en All Out O sea All Out fue tendencia incluso en México y de los primeros lugares eso es algo que sorprende demasiado Y pues que podemos decir con esta aparición de Adam Cole fue siendo alguna una de esas cosas que se quedan guardadas dentro de la historia aún pequeña de All Elite pero que con el tiempo vamos a recordar sin problema Fíjate que te voy a decir algo y espero que no me digan los bots de All Elite que ya me subí al carro de la victoria ¿no? Porque en realidad no es así, no es así Simplemente ese momento que llega Adam Cole me sorprende, me emociona O sea estoy, y luego se une a The Elite otra vez y vemos como, o sea me llevó a los tiempos de antes cuando eran equipo, cuando los Jumbux y Adam Cole estaban juntos y todo eso Me transportó a ese tiempo y aparte de todo llega Brian Danielson, va a ser muy difícil que me grabe, que cambie de Daniel Bryan a Brian Danielson otra vez Pero fue tremendo también verlo, escuchar ese tema, ver su entrada, ver que ahora los bandos están parejos de que aquí está Brian Danielson, allá está Kenny Omega, está Adam Cole Pero también tienes por ahí a CM Punk, o sea es algo que te voy a decir, no me importó, o sea es que a veces cuando te dedicas mucho a esto De dar opiniones, de decir, van a empujar a tal luchar o lo que sea, no sé, pierdes un poquito lo que es el aficionado y que quieres simplemente disfrutar Y ese día yo lo disfruté, no me importó de que ah hicieron dos debuts en una noche, los van a afectar como lo había dicho anteriormente Fue simplemente que disfruté el momento y no puedo esperar a que sea miércoles para ver que van a hacer y lo mejor, vamos a tenerlo por Space O sea ya lo vamos a poder ver normal, entonces creo que va a ser tremendo, va a estar muy cool Lo que se viene para Ole Elite Wrestling, no me voy a subir al tren de decir, oh este WWE se va a ir al abismo y todo eso No, sinceramente no, simplemente tal vez los hagan mejorar su producto, espero, esperemos que así sea, que los hagan mejorar su producto Yo te voy a decir algo, cuando en los 90 se fueron muchos luchadores de WWE, WCW, Vince McMahon solamente se quedó con Shawn Michaels y Bret Hart Y sobrevivieron, entonces aquí se están yendo muchos luchadores, pero pueden sobrevivir y pueden mejorar su producto Y pueden hacer que nosotros disfrutemos todo lo que se viene, entonces va a estar tremendo esto, va a estar muy cool y quiero saber que más va a suceder No, sin duda alguna que lo que pasó este fin de semana cambió por completo el transcurso de la industria de cierta manera Y eso es algo muy importante y que nos beneficia absolutamente a todos, eso es lo mejor, incluso es algo que ya hemos hablado Sí vi muchos comentarios de gente que decía, ya con esto WWE está muerta, etcétera, muchas cosas Pero siempre lo he comentado, o sea Vince McMahon es una persona que le sabe al negocio completamente Que me sorprendería si no tiene algo pensado, digamos a largo plazo, tal vez no ahorita, pero a largo plazo Porque obviamente no te puedes quedar perdiendo el rating, perdiendo la relevancia, no lo puedes hacer Es un negocio y tienes que seguir mejorándolo, así que es una situación que se va a poner bien interesante en los siguientes meses Y quizá en lo que sigue en el 2022, se va a poner esto muy interesante Y a final de cuentas es eso, quienes vamos a disfrutar más de todo vamos a ser nosotros Porque en un principio lo comentábamos, All Elite estaba compitiendo con NXT, ahora NXT cambia completamente Pero ahora All Elite tiene luchadores que son de main roster de WWE Así que ahora puede empezar a convertirse ya quizá en una competencia o pueden caminarse a eso Y eso es lo que más me agrada a mí, o sea es lo que más más me gusta Y si WWE reacciona va a ser muchísimo mejor Sí, sí, o sea, si antes, mira, si antes no pudieron teniendo a los Jumbucks y Kenny Omega Ahora lo pueden hacer teniendo a Bryan Danielson, a Adam Cole, a CM Punk y quien sea que llegue O sea, va a estar tremendo, va a estar brutal, esas son estrellas y esas estrellas están llegando a All Elite Wrestling Pero vamos a ver la respuesta de WWE, o sea, no puedo esperar a ver qué sucede De hecho ya sí dice que van a volver a contratar a Vince Russo Entonces va a estar cool ¿Te imaginas que regresa a la era de la actitud? O sea, o sea, no sé, no sé, hay muchas cosas que pueden pasar Bien drástico el cambio, o sea Ya sé El detalle es que las cosas están pasando tan rápido que toda la emoción está llegando de golpe Es como de hace no mucho regresó CM Punk, luego ahora hace su debut, luego llega Adam Cole, luego llega Bryan Danielson Es como de pa, 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 por todos lados ves emoción y es como de Dios mío, o sea, qué maravilla Y ahora sí, exactamente, WWE hace algo grande Es como de, o sea, paren esto porque no podemos con todo Exactamente, sí, sí, sí Y luego también la AAA, todo lo que va a hacer la empresa contra Psycho Clown Nada, es cierto Que había un meme que decía AAA en estos momentos sonriendo por saber que tiene de aliado All Elite Sí, sí, por saber que tiene un gran roster de aliado Sí, va a estar, va a estar muy cool todo lo que suceda Pero, pero eso es All Elite Wrestling, eso fue All Out Este, les digo, no, no iba a haber otra forma de hablar sobre eso Por eso lo, lo hablamos en este espacio Y valía la pena Sí, valía la pena, valía la pena mencionarlo Sí, 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 exactamente Eh, pero ahora sí, hablando del tema principal Hablando del tema fuerte del día de hoy Otra, o sea, si tú dices que el domingo se cambió un poco el rumbo En la historia de la lucha libre de Estados Unidos Y del mundo, sí, del mundo también Pues aquí te voy a, aquí vamos a hablar de algo que cambió el rumbo En la lucha libre mexicana Y fue místico O sea, místico yo no sé qué tiene Yo no sé qué le, qué pasó con ese místico Yo no sé qué pasó con ese luchador, con ese personaje Con esa persona debajo de la máscara Que pegó fuerte desde que inició O sea, todos saben la historia de místico Todos sabemos la historia que le dio el Consejo Mundial de Lucha Libre O sea, se esmeraron o se preocuparon por crear ese personaje de místico Porque le dieron toda una historia Tenía toda una historia detrás de su personaje Que era, que había llegado al orfanato de Fray Tormenta Que él lo entrenó Él le dio su bendición Cuando inició, cuando hizo su debut en el Consejo Y su debut se dice que fue uno de los más impactantes en la historia de la lucha libre mexicana Que se compara mucho al santo Y eso es, o sea, no en su totalidad Pero decían que se comparaba mucho al santo Se comparaba mucho la euforia Y que el público enloqueció cuando lo vio Pero, o sea, como si lo hubieran visto desde hace muchos años atrás Cuando era su debut Entonces, cuando lo vieron aplicando todos esos lances Esos vuelos, esa espectacularidad Pues se pusieron peor O sea, fue que esta es una nueva sensación Y el místico fue la estrella por varios años Fue un boom que empezó en el 2004 O sea, tú te acuerdas de ese místico De cuando recién iba llegando De sus rivalidades contra gente como el perro aguayo El perrito aguayo El último guerrero A ver, algo tremendo, la verdad No, sí, sin duda De las mejores épocas de la historia del Consejo Mundial Lo que causaba místico en la época era impresionante En verdad, era impresionante lo que él generaba Porque es de los luchadores que sí te llenan arenas Y realmente las llenaba Y no solamente la arena México Que cada viernes presentaba llenos a reventar Con las historias que tenía en cuestión de Todos los luchadores y todo el roster Porque efectivamente tenía al mismo místico Al hijo del perro guayo Tenía un doctor Wagner Tenía la par Ya estaba Atlantis, último guerrero Tenía un roster muy nutrido Y en verdad toda la gente volteaba a ver al consejo Porque querían ver quién era ese luchador Que estaba causando sensación Y era místico O sea, un luchador que vendía demasiado O sea, era impresionante ver cómo Todas las arenas vendían la máscara del místico Era de las más vendidas Era algo fuera de lo común para esa época Y recuerdo mucho que fue precisamente la época En la que yo comencé a ver el consejo mundial Porque como lo he mencionado incluso aquí Durante varias ocasiones Yo al principio fui muy seguidor de triple A Y yo no veía el consejo O sea, veía como triple A Me gustaba, ya era lo que veía Pero cuando volteé a ver el consejo mundial Fue precisamente en esa época 2005-2006 En donde místico estaba agarrando una popularidad Y te enganchabas completamente Y así creo que nos pasó a muchos aficionados De que nos enganchamos al consejo mundial Por todo lo que estaba pasando Y por todo lo que estaba representando místico En ese momento Siendo la última gran figura Que ha tenido la lucha libre mexicana Al 100% Porque incluso estuvo en el extranjero Durante esa etapa como místico Fue a Japón Hizo muchísimas cosas Era la cara de la lucha libre mexicana Incluso eso lo llevó a estar En una de las empresas más importantes Que hay en el mundo Y qué podemos decir de él O sea, estaba destinado al éxito Desde el día que debutó Porque incluso el personaje místico Se registró en 1999 El consejo mundial lo registró en 1999 Entonces, imagínate Exacto Quizá estaban esperando A ver quién era el luchador perfecto O la persona perfecta Para poder tener ese personaje Y sin duda alguna lo lograron No, sí Sí, sí, exactamente Porque no Bueno Vimos Hemos visto Lo vamos a ver A continuación Pero Hemos visto otros luchadores Que utilizan un personaje similar Al de este luchador O sea Independientemente del nombre De este luchador Y ninguno Y ninguno tiene eso No tiene nadie Eso que engancha Que es místico Que es el místico original Ninguno Entonces Para bien o para mal Pero ninguno tiene lo que es Lo que es ese místico Entonces es algo Algo increíble lo que hicieron Y creo que sí Era el luchador Indicado Y deja tú La lucha libre O sea Él trascendió Él salió en el video De la quinta estación Exacto O sea Creo que hace mucho Luchadores No salían En En Algo que no fuese La lucha libre Y místico trascendió Llegó al video De la quinta estación Salía en telenovelas Lo llegué a ver En alguna telenovela Yo sinceramente No seguía mucho El consejo mundial Pero sabía Lo que era la mística Porque era ese movimiento Tan espectacular Que él utilizaba Este Me decía Mi papá Me hablaba mucho Sobre místico Porque él sí seguía Un poquito más El producto del consejo De De México Este Pero me decía Que el místico Era el luchador Muy espectacular Que hacía la mística Que este movimiento Tan cool De hecho Nosotros teníamos Un perrito En ese tiempo Que tenía Te juro Era blanco Pero tenía como Manchas doradas Y haz de cuenta Que en su cara Tenía Ya es la Que la máscara Místico Era la La hostia Y tenía así como Los rayitos Alrededor Las líneas Estas alrededor Mi perrito Tenía como puntitos Como pecas Y decía Mi papá Ey ¿Por qué le ponemos místico? Aparte los ojos Los tenía más o menos Similar Entonces era como Que wow O sea La fiebre de místico Llegó incluso A mis perritos A mi perrito Pero no Al final No le pusimos así Chale Hubiera sido Una gran historia Si Si Hubiera Un lancier O sea A largo plazo Las historias A largo plazo De mi vida Esto hubiera Estaba muy cool Pero no fue No fue así Pero si El místico Fue una sensación Fue algo tremendo Algo espectacular Algo Algo buenísimo La lucha libre O el último boom La última gran estrella Yo lo considero Entre las grandes estrellas De México Precisamente por eso Porque es la mejor creación En los últimos años La mejor creación Fue campeón O sea Tuvo varios Varios campeonatos Ganó torneos Fue a la New Japan Y se coronó campeón IWGP Junior Derrotando a Tiger Mask Derrotó al Negro Casas En un aniversario O sea Bueno Cuando no era tan predecible Que el Negro Casas Se iba a perder ¿No? O sea En otros tiempos Hablamos del 76 aniversario Y ganó la máscara De Black Warrior O sea Yo creo que lo empujaron De la manera perfecta Lo hicieron ver bien Era su estrella Simplemente era su estrella Aunque del 2004 Pasan varios años Y creo que Que Al no crear A otros luchadores Y con un Un poco de De bajón En su roster Porque Hablabas de que el consejo Tuvo un muy buen roster En ese tiempo O sea Era espectacular Perros del mal Ella Park Doctor Wagner Las creaciones de ellos Luchadores espectaculares Tenían mucho Y de repente Viene un bajón Porque se empiezan a salir Algunos Y el místico Ya no tiene Está repitiendo rivales No están creando Nuevas estrellas Y el público Como que se empieza A cansar un poquito Lo empiezan a buchar E incluso se viene Parece que se viene Un cambio a rudo ¿Tú te acuerdas de eso? Cuando hizo equipo Con Averno Más o menos Sí efectivamente Que fue algo Bien extraño Para la época Pero que También como que era Ese algo que necesitaba Dentro de su De su carrera De su mismo personaje Porque si estaba Perdiendo un poquito De relevancia Llegó un punto En el que estaban Haciendo exactamente Lo mismo con él Era como Ya lo hizo todo ¿Qué más puede hacer? Como técnico Y eso siempre En cuestión de los personajes Llega a ser un problema Porque luego Puedes llegar a un punto En el que Ya no haya más Y te pierdes Completamente En el limbo Y quizá con esta situación Trataron de contrarrestar Lo que estaba pasando Con 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 místico Porque efectivamente Era algo que necesitaba Necesitaba un respiro Un cambio Algo que le pudiera dar Pues algo diferente A lo que la gente Estaba acostumbrada a ver Porque obviamente Por más espectacular Que seas Si en un punto Tiendes ya a ser Repetitivo Pues obviamente La gente va a empezar A perder el interés Poco a poco Si es que ya habían pasado 6, 7 años O sea Este Ya era demasiado tiempo Viendo lo mismo Haciendo lo mismo Necesitaba tal vez Un descanso O un cambio O sea Una de las dos cosas Un descanso Un cambio Si es que no querías Que se fuera de tu empresa Yo digo Yo pienso que eso es Lo que se hace Para Para descansar un poquito A la gente Para enseñarle lo que están Haciendo otros luchadores Y ya después lo regresas Tal vez Renovas un poquito Su imagen No digo que cambie Que cambie todo Pero renovas un poquito Su imagen Para que Se sienta un poquito Diferente Es algo mental Es algo psicológico En el público Que va a decir Ah ya se siente Un respiro En este luchador Ah ya Ya quiero ver Al místico otra vez Entonces un descanso Tal vez de 2, 3 meses Le pudo haber ayudado En ese tiempo Y es que imagínate O sea Llegó un punto En el que a místico Lo veías en todos lados Y tú lo mencionaste Hace un momento O sea estaba Salió en el video De la quinta estación Apareciente de la novela Salía en programas También de televisión Sí Era un luchador Con muchísimo trabajo O sea imagínate Cuántas funciones No se aventaba la semana Porque obviamente Los promotores Lo pedían Luego estando En el consejo mundial Obviamente Es algo que Te puede llegar a saturar Porque ya lo viste todo O sea es algo Es algo que realmente pasó Y que pues obviamente La empresa Quiso comerse el mundo Con el personaje Y empezó a hacer Y hacer Y hacer Y hacer Y hacer Y hacer El problema es que Nunca tienen el plan De ok En el momento En el que esto ya Empiece a ser igual Que es lo que va a pasar Con él Sí Exactamente Así es Y Tú crees Y esto yo creo que Es lo obvio Yo creo que esto Más bien Yo creo que esto Es lo que lo llevó A firmar con la WWE Que dijo Ya necesito algo nuevo Ya necesito algo diferente Incluso lo pudieron Aventar Aventar Mandar Una época a Japón A la New Japan O sea lo pudieron Mandar a New Japan Un rato Este Que estuviera ya No sé Este Algún tiempo Y luego ya Regresarlo a México Pero ¿Tú crees que Este Tipo de No sé De barrera De que Ey Estaban haciendo lo mismo Conmigo el público Ya no responde De la misma manera Como que ya me están Andando un poquito A la espalda Porque ya los aburrí Voy a firmar con la WWE Porque la WWE Lo estaba buscando Como desde el 2008 2009 O antes O sea lo estaban buscando Porque era una sensación Lo querían firmar Era la empresa líder En ese tiempo Sigue siendo la empresa líder Pero lo querían firmar Y yo Yo pienso Que dijo ¿Sabes qué? Pues no hay de otra Voy a firmar con la WWE Y No, sí ¿Sí? No, sí, sí Adelante, continúa Y fue el único luchador Que puso sus condiciones Creo que el único mexicano Que puso sus condiciones A la WWE Es que era una estrella O sea Sí Era una estrella A diferencia de los demás luchadores Que han llegado Que obviamente son Buenos luchadores Son luchadores que tienen Su carrera hecha en México Previo a llegar a WWE Pero o sea Místico ya estaba Más que hecho Sí O sea Él para ese momento Ya era un Chale Salud Gracias Me lo quise aguantar Y no pude Dale, dale Síguele Va, tres Dos Uno Él para ese momento Ya era un ícono Así que Pienso exactamente Lo mismo Que el pensar en Ya hice todo lo que tenía que hacer aquí Ya no hay otra cosa Que quiera lograr en México Pues hay que escalar A lo que se supone Es el siguiente nivel Que es el nivel más grande O que lo fue para la época Que era ir directamente A WWE Y efectivamente Él puso sus condiciones Y él dijo ¿Saben qué? Yo no quiero ir al territorio de desarrollo Yo quiero ir directamente Al roster principal Y se le invirtió muchísimo Al personaje de De Sin Cara Que fue el personaje Que tomó después de De ser místico Así que definitivamente Yo creo que la decisión Fue totalmente por ahí Por el mismo hecho De que Ya lo había logrado todo Y era hora de buscar Algo más Dentro de su carrera Porque era de esos luchadores Que sí tenían todo Para trascender Más allá De lo que era Solamente México Y solamente Consejo Mundial de Lucha Libre Exacto Sí De hecho Ya cuando Y yo creo que esto Este Es algo similar A lo de Adam Cole Ya hizo todo en NXT No quiero ir a la WWE Voy a la A otra empresa O sea Es algo muy similar Exacto Místico hizo todo En el Consejo Mundial de Lucha Libre Tal vez le faltó No sé La máscara de Averno No sé Algo Este La del último guerrero Quien sea Pero dijo ¿Sabes qué? Yo ya hice todo aquí Voy a firmar Voy a ver Qué onda con la WWE Que tanto me está buscando Y puso sus condiciones Como bien lo decimos No voy a ir al territorio de desarrollo No quiero aprender inglés Tampoco O sea Le valía Le valía No No se adaptó al producto De la WWE Porque él era Él tenía su propio estilo Entonces como que Es tan leal A lo que es Místico Que no quería cambiar Para nada No se quería convertir En un producto De WWE Completamente Entonces En febrero del 2011 Se hace oficial La firma O sea Se anuncia Se hace una rueda De prensa Llega Jim Ross Aquí a México Se cambia la máscara Sinceramente O sea El nombre No tiene sentido Pero Pero ya cuando Te acostumbras A escucharlo No se te hace tan mal O sea Sin cara Se llama sin cara Pero al principio Como que si causaba ruido Y la máscara Era muy similar Era casi lo mismo Era casi el mismo personaje Y más cuando salía De blanco Con 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 dorado Era casi el mismo personaje Que el místico O sea No cambiaba nada Pero Aquí es donde empieza Todo el multiverso De hecho Aquí O sea A partir de esa firma Es cuando ya empieza Todo el multiverso O sea ¿Cuánto Le afectó El no Convertirse En un producto De WWE ¿Cuánto le afectó Ese sin cara? No Si le afectó Demasiado Y prácticamente Fue el quiebre De su carrera En el extranjero Completamente Porque Ok Tú sabes Quién eres Sabes la estrella Consolidada Que eres en México Llegas a poner Tus condiciones Pero Ojo Eso no quiere decir Que La WWE Se vaya a adaptar A ti Jamás Iba a hacer eso WWE O sea WWE no le iba a decir No Si claro Todos nuestros luchadores Se van a adaptar A tu estilo Y vas a funcionar Jamás O sea Eso No iba a pasar Trataron de De que funcionara Con las condiciones Que él puso Pero Nunca funcionó Y nunca terminó De desarrollarse Prácticamente No tuvo nada Dentro de WWE Por algunos Pequeños Destellos Que pudo haber tenido Se presentó Con bombo Y platillo Pero Solamente Quedó ahí La historia De sin cara Dentro de WWE Y yo creo Que pues Si le costó Mucho El hecho De decir Yo soy Una estrella Y me tienen Que tratar Como una estrella Soy El máximo Representante De la lucha Libre mexicana Y así es como Me tienen que Tratar Y es como De no Eso no iba A pasar Porque Obviamente La lucha Libre mexicana Y un producto Como WWE Son dos Polos opuestos O sea Por completo Así que Ahí estuvo El quiebre Para él El no Ir al territorio De desarrollo Para saber A qué era Lo que se iba A enfrentar Porque igual Y estando En el territorio De desarrollo Que en ese tiempo Era Florida Champions Y Wrestling Si no mal Recuerdo Si Si llegaba ahí Obviamente En un punto Pudo darse cuenta Sabes que esto No es lo mío Y si hubieran evitado Lo que era El debut Y todo eso Con sin cara Hubiera tal vez Reaccionado Y visto Lo que se iba A enfrentar Y pudo haber Cambiado un poco De la situación Otra cosa Muy importante Es la parte Del idioma Es como De ok Estás en una Empresa americana ¿Por qué rayos No quieres Aprender el idioma Si lo vas A necesitar No simplemente Para desarrollar Tu personaje Sino para Todo lo demás Que tenga que ver Incluso de tu vida Cotidiana Es como Algo muy lamentable Porque no entiendes El por qué A final de cuentas Aquí Nadie le metió El pie a sin cara Aquí nadie jugó Le jugó mal Él mismo Fue el que se jugó Mal estando En WWE Porque tuvo Todo para Ser alguien Grande Y a final de cuentas Él mismo No lo quiso De esa manera Imagínate Estar Vivir en México Ser la estrella Ser el favorito Ser todo esto Para el público Y llegas a un producto Totalmente nuevo Donde no eres nadie O sea No es por faltar El respeto Es lo último Que quiero hacer Pero en realidad Él no era nadie En Estados Unidos Todavía Y no tienes Ni siquiera Conocidos mexicanos Porque en ese tiempo No había mexicanos O sea Si acaso Alberto llegó Después O el otro El otro Sin cara Del cual vamos a hablar Un poquito Ahorita Pero Pero no había Otros mexicanos Entonces Cómo te comunicas Cómo te adaptas Cómo vas Si pides comida Cómo vives En Estados Unidos O en donde sea Que estés viviendo Que no es México Si no te sabes El idioma O sea Esto Esto de No adaptarse Pudo estar Hasta Psicológicamente O sea Hasta en su cabeza De No me adapté No me gusta vivir aquí Estoy lejos Lejos de mi gente Lejos de mi familia Lejos de mis amigos Entonces No sé O sea Pudieron pasar miles de cosas Que lo hicieron Que no Estuviera a gusto En la WWE Y ahorita Que lo pienso Ahorita Que estabas hablando Ahorita Lo pienso Y sin cara Místico El original Nunca he estado En Estados Unidos Luchando contra otros Fuera de WWE O sea No El problema No fue WWE El problema Al parecer Es Estados Unidos Porque no sé No ha luchado En Estados Unidos En realidad O sea Creo que Es un problema Que va más allá Si verdad Porque en realidad No hay No No me acuerdo De otras luchas De sin cara O de místico En Fuera de Estados Unidos Digo En Estados Unidos Fuera de WWE Creo que no Si exacto No yo tampoco Me acuerdo De eso Y si en caso De haber tenido Presentaciones Son presentaciones Que tienes Contra los mismos Mexicanos Ah si si Que vas en un tour Exacto O sea eso Creo yo que igual Si ha pasado Pero es Tener lo mismo Que tienes en México A final de cuentas No cambias Absolutamente nada Caso Caso contrario A lo que A lo que pues pasó Que es lo que bien Comentas El no tener Incluso Participación Contra otros Luchadores Como lo vemos En la actualidad Con luchadores Como los Lucha Brothers Como el mismo Flamita Como Rey Horus Que se pueden adaptar A los estilos Y eso te hace Creo yo Un buen luchador Porque Sin cara Para mi Tenía todo O místico Tenía todo Para poder adaptarse Ahora Ahora si que era El querer es poder Y si tu querías Trascender Y que tu nombre Llegara a un nivel Internacional Pues todo estaba Realmente en ti Porque Comentamos esa parte Del idioma De los estilos Etcétera Pues Eso es lo que Vive cualquier Mexicano Que va a Estados Unidos No simplemente En la parte De deporte O sea Si quieres ir A Estados Unidos Estás consciente Que te tienes Que adaptar A las normas Y obligaciones Que tienen En el país Así como Aprender el idioma Si no es como De pues A que rayos Fuiste Si no O sea No estás En tu país Si Si y eso Y eso O sea Eso lo vive Cualquier luchador Y creo que Cualquier persona O sea Si yo paso Estados Unidos Sé que tengo Que hablar El idioma Tengo que hablar Inglés Porque si no No me voy a poder Comunicar con nadie O O fuera de las personas Que son mexicanas En Estados Unidos Pues no voy a poder Hablar con Con otras Con otros Otra gente Pues Entonces creo que Si 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 tienes razón En todo lo que dices Si pudo Pudo haber sido Esto Este Una Una barrera Para este místico Que como dices Si no te adaptaste A un estilo Fuera de De tu país No eres La estrella internacional Eres la estrella De México O sea En México Va a ser una De las grandes estrellas Por siempre Para siempre En la historia Pero pues En otras partes del mundo No es así O sea No va a ser así Lamentablemente Porque es un luchador Con mucha Capacidad Y todo eso Hay un podcast En el cual hablamos Especialmente Sobre Místico Sobre Sin Cara Perdón Hablamos sobre todo Su camino De los dos Sin Caras Que ha habido Hablamos sobre todo Su camino En la WWE Esto es solamente Hablarlo de manera general De hecho Estamos tocando puntos Que no tocamos En aquel podcast Pero si lo quieren Ir a ver Lo quieren Ir a escuchar Pueden ir a hacerlo Porque allá Van a escuchar Todo lo que pasó En su carrera En WWE Una de las cosas Más grandes Si no es que La más grande Que hizo en WWE Fue enfrentar A Sin Cara Negro En la Ciudad de México Todos empezaron A corear el nombre De Místico E hizo la Mística O sea Eso fue Fue espectacular Fue algo muy bonito Y otra de las cosas Que hizo importante Fue hacer equipo Con Rey Misterio Que formaron un tag team Pero no los llevaron A nada También me decías Antes de empezar El podcast Que hacer equipo Con John Cena En un estelar De Raw Si cierto Eso también Fue algo muy bueno Pero son pocas Son destellos De lo bueno Que hizo Y precisamente O sea Cuando Sin Cara Está en WWE Se lesiona Y lo reemplazan Para que no pierda Todo este empuje Que va llegando O sea Y le invirtieron En realidad Le invirtieron mucho Entonces Para que no se pierda Todo este empuje Traen a otro luchador Para que interpreta Sin Cara Mientras el otro Está lesionado Y este Sin Cara Es lo más curioso O sea Este es el caso De karma Más curioso Que puedas encontrar En la vida Este es el karma La representación Perfecta del karma Chale ¿Por qué? Porque Había un luchador En Ciudad Juárez Llamado Místico Entonces El consejo No quería crear confusión Dijeron Oye Yo tengo a mi estrella No quiero que este Se presente allá En Ciudad Juárez Y que la gente Crea que va a ver A mi estrella Registra el nombre Como tú dices Lo tenían registrado Desde 1999 Le dicen Ey Sabes que no puedes utilizar No puedes utilizar Este nombre O sea Este nombre Nos pertenece Tienes que cambiarlo Y se hizo El místico de Juárez Este luchador Tuvo algún entrenamiento En triple A Era un luchador Chicano Este No era 100% mexicano Pero luchaba en Juárez Y luego se convierte en otro Cambia de personaje Cambia de nombre Se convierte en Incógnito Y como Incógnito Firma con la WWE En el 2010 Un año antes De que llegara Sin cara Incógnito si fue A FCW Se adaptó al estilo De la WWE Por mucho tiempo Seguía enmascarado Hacía equipo con Épico De los Colón Hacía equipo con él Y ganaron los campeonatos De pareja De FCW O sea Le estaba yendo bien Incógnito pasó a ser único Ahora se llamaba único Y Él es el que reemplaza A este sin cara O sea A él le dijeron Quítate ese personaje De místico Y ahora él Reemplazaba Al luchador Que tenía Que tenía ese personaje Al principio O sea Es algo Es algo Este vivo Es el karma vivo Esto es karma Esto es lo que se le dice karma Esto es Y Y él si se adaptó O sea Él se veía Totalmente adaptado Al estilo de la WWE Las mejores luchas De un sin cara En WWE Fueron de él Porque él si se podía Combinar a la perfección Con cualquier luchador Sea Daniel Bryan Sea Matt Este Como se llamaba Evan Bourne Este Sea Cody Rhodes Quien sea Se combinaba muy bien Lo hacía muy bien Y luego llega el otro sin cara Y ahora hay dos sin caras Y uno es sin cara Y el otro es sin cara negro Porque este es un clásico De la lucha libre mexicana Se juegan las máscaras Y luego Único pasa a ser un personaje De cholo Porque pierde la máscara Es un cholo Es el killer ¿No? El killer que tú creaste En el juego El killer pelón El killer pelón Se convierte en el killer pelón Este es el que se parecía Espinosa Paz ¿Verdad? Exactamente Sí, ese mato O sea Es como Un super caso De No sé O sea No sé cómo la WWE Creyeron que iba a funcionar Ese personaje O no sé cómo él dijo Ay sí Quiero este personaje Sí, yo creo que Voy a tener mucho éxito Con este personaje Sinceramente no No, no era posible Pero fíjate que Muy curioso Porque todo este Despapalle De que ya hay dos sin caras O sea Dos luchadores que utilizaron El personaje de sin cara Mientras todo esto sucede En México El consejo dice Ey Te llevaste a mi místico Pues voy a crear otro O sea ¿Por qué no? Voy a crear otro místico Y se va a llamar Místico la nueva era O sea No místico 2 No místico junior Místico La nueva era Tú O sea Es que No Ni siquiera me acuerdo Cuáles eran mis pensamientos En ese momento De cuando llega Místico la nueva era Pero te puedo asegurar Que no eran positivos Entonces ¿Tú qué piensas O qué pensaste Cuando dices Oye Van a crear otro místico ¿Tú crees que fue una decisión Inteligente? No O sea Para nada Creo Creo que fueron De mis primeras quejas Como aficionado O sea Si no mal recuerdo Son de las primeras cosas Que yo dije ¿Por qué rayos Van a hacer esto? Si ya tenemos Un místico Y ya sabemos ¿Quién es místico? Esas preguntas Que te haces O sea ¿Por qué? Y si te das cuenta Y si lo analizas Místico nueva era Nunca encajó Como místico No O sea La gente seguía recordando Al primer místico Pero a místico nueva era Nadie lo ubica Al cien por ciento Y nunca encajó En ese personaje Fue una muy mala decisión Porque cuando algo Ya es grande No hay necesidad De reemplazarlo Porque la historia Ya está hecha Ella es un ícono No tienes por qué Hacerlo de esa manera O sea Bien lamentable Las decisiones Que tomó el consejo En ese momento Sumadas a otras Que ha tomado A lo largo de su historia Claro está Pero para esa época Que me parece Fue en el dos mil doce ¿No? En el dos mil doce Cuando hace su presentación Es como Caray O sea No era necesario No era para nada Necesario Que eso ocurriera Y también hay que tomar En cuenta Que quien tuvo El nombre al final Que fue Dragon Lee El primer Dragon Lee Aquí viene otro conflicto Porque hay dos Dragon Lee También este El primer Dragon Lee No iba a ser El primer místico O es lo que se dice La realidad es que El primer místico Pudo ser Magnus Quien es hijo De Tony Salazar Quien por ende Es tío Del místico original Pero por mala Es todo un rollote Es todo un rollo Pero por mala conducta O diferentes situaciones Negativas que tuvo No lo pudo ser Así que te estaba hablando De que la historia Pudo cambiar De una cierta manera Porque quien quita Y si Magnus Hubiera hecho las cosas bien Hubiera trascendido También como místico Eso tampoco lo sabemos Pero con lo que Si nos podemos quedar Es con el hecho De que Ok Esto no debió pasar Jamás No había necesidad De hacerlo Y luego es que O sea yo me acuerdo De Magnus Y su personaje El que utilizaba Como Magnus Era muy parecido A místico Muchísimo ¿Por qué no lo dejaste Como Magnus y ya? O sea no No crear un nuevo místico Crear al primer Magnus Exacto O sea si ya pudiste Crear una estrella Creo que tienes Entonces la mentalidad Y la capacidad Para crear Otra estrella Que es lo que Realmente tenías Que hacer Y a final de cuentas No lo hiciste Y me acuerdo Mucho que Vimos mucho La historia De Magnus Y del primer Dragon Lee En este programa Que pasaban De luchador En A&E Ahí seguía Ahí seguimos Toda esa historia Y fue como De wow O sea Que extraño Como se dieron A final de cuentas Las cosas Dándonos cuenta Que el primer Dragon Lee Pasó a ser Místico Y Magnus Pasó a ser Prácticamente nada Exactamente Y eran amigos O sea Ahí te contaban Como eran amigos Y todo eso Ese programa Estaba muy cool A mi me encantaba Ese programa Estaba buenísimo Si Es una de las cosas Del consejo Que el consejo Ha hecho Que dices El consejo Lo hizo Porque en realidad O sea Mostraban muchas cosas Que normalmente No muestra el consejo Que su mentalidad No es mostrar esas cosas Entonces Estaba muy cool Pero si O sea Todos pensaron Que iba a ser Magnus Ese portador Del nuevo místico Y al final Es su amigo Dragon Lee El primer Dragon Lee El que ahorita Vean en Ring of Honor Ese es su hermano Ese Ese no Ese es otro Totalmente diferente El primer Dragon Lee Era un luchador Fíjate que era un luchador Si el místico original Era delgado Chaparrito Y todo eso Este también estaba Pero muy delgado Tenía Tenía O sea Tenía marcados Sus músculos Y todo eso Tenía un físico marcado Pero no tenía Mucha masa muscular Entonces Este luchador No sé si eso Le afectaba Que se lesionaba mucho Se lesionó Casi Como Este Seis meses Después de debutar Se lesionó Del hombro Como dos veces seguidas Tuvo Tuvo ahí Varias Varias Fracturas Y Hablándolo bien Y no por faltarle El respeto Sinceramente Es un gran luchador O sea Su estilo es muy bueno Y esperemos lo mejor Para esta nueva etapa Como dralístico Que ya vamos Para allá también Este Pero este luchador Nunca hizo nada En el consejo Nunca Además de portar Ese personaje De místico No hizo nada Es su highlight De la carrera Que portó un personaje De místico Y ya Eso fue todo Pero sinceramente Pero sinceramente Creo que no debieron De darle El personaje A otro luchador No debieron De repetir Esa historia A Fry Tormentándole Su bendición No la verdad No Hubieran hecho Al primer Magnus O al primer Dragon Lee O sea Empujar al luchador Como un Dragon Lee Crear ese personaje Pero no darle Todos lo luchaban Nadie lo quería Nadie lo quería ¿Por qué? Porque todos sabían Que era la copia Es algo lamentable Muy lamentable Y qué triste Porque de este místico Lo que más recuerdas Efectivamente Son todas las lesiones Que tuvo Eso es tristísimo Porque sí Se fue completamente Toda su carrera O su etapa Como místico Como místico Precisamente ahí Y pues sí O sea Qué lamentable Que haya sido Esa su situación Cuando quizá Pudo haber trascendido Más como Dragon Lee Pero pues A final de cuentas Así fue Y aquí te puedes dar cuenta Lo que es Querer seguir Generando ganancias O sea Querer explotar Completamente Lo que tienes En cuanto a tu producto Que fue precisamente Lo que hizo El Consejo Mundial O sea Es como Si ya nos pegó Una vez Y si fue un éxito Taquillero ¿Por qué no hacer Que vuelva místico? Igual y hay personas Que piensan Que es el original Y todo eso Y nos vuelve a pegar La realidad es que No O sea Y ese místico A final de cuentas Nació Creo yo Como un fracaso total Como bien dice Sin faltarle respeto Al luchador Que ahora es realístico Porque Está claro Que es un buen luchador Y cuando fue En su primera etapa Como Dragon Lee Y lo poco Que pudimos ver De él Creo que Mostró Sus capacidades Totalmente Si 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 O sea El como luchador Estaba bien Te digo El físico Estaba bien Trabajado Y todo eso Venía de una familia Luchística Sus hermanos Son muy buenos Luchadores Él es muy buen Luchador Pero Lo que lo arruinó Fue ese personaje Y todavía es joven Lo bueno es que Todavía es muy joven Todavía puede hacer muchas cosas Como Dralistico Como en el nuevo personaje Que utilice Todavía es muy joven Y puede hacer muchas cosas Entonces Por eso le deseamos Lo mejor en toda su carrera Lo que venga para él Pero Pero si Su error más grande O el error más grande De la empresa Fue convertirlo En un nuevo místico Lo iban a arruinar Lo arruinaron con eso Eh Fíjate que Hace rato Que salió la noticia Y esto es un paréntesis Gigantesco Como para Amenizar Las cosas ahorita Pero Hace rato que salió la noticia De que Vangelis Salió del Del consejo Y me acuerdo ahorita Porque mencioné En busca de un ídolo Que estuvo Este primer Dragon Lee En busca de un ídolo Este Vangelis ganó Un año después En el 2013 Y en ese mismo En busca de un ídolo Estaba el hijo del fantasma Pero el ganador Fue Vangelis O sea Imagínate Quien es Vangelis Y quien es el hijo del fantasma Ahorita No, si Decisiones Decisiones Así pasa Así pasa Un día se levantan Los directivos Con su mente En quien sabe donde Aquí tenemos A la próxima Gran estrella Vangelis La realidad es que no O sea Y cuantas veces No ha pasado eso Eh Cuantas veces no ha pasado Si Pasó con el sagrado También Que fue casi lo mismo Que místico Pero no les funcionó Pero si Ya se salió de la empresa El llamado tanque alemán Que no es alemán Eh Otro luchador Que salió Pero en el 2014 Fue sin cara Él se despidió Lo despidieron De la WWE O sea Se salió de la empresa Ya no quiso formar parte de ahí Todo eso No llegaron a un acuerdo Se sale En el año 2014 Y el otro sin cara Que era único Que es este luchador Cholo Se convierte en sin cara O sea Vamos con un montón de personajes ¿No? Ya hay dos Ya hay un sin cara dos Ya hay un místico dos Y este luchador Que era el místico original Y el sin cara original Está afuera Pero Mientras sale todo esto Del nuevo místico Pues sin cara Sin cara Wow Ya me estoy confundiendo yo Sin cara Y místico original No va a llegar al consejo Lo contratan En triple A O sea A inicios del 2014 Sin cara místico Decide ir a triple A La compet O sea Era algo muy loco Porque ahora en triple A Ahora en triple A Tenías al que fue La máxima estrella Del consejo mundial De lucha libre O sea Esto era algo loco Gigantesco No sé Algo muy grande Y su firma Fue algo como Wow O sea Firmó con triple A Todos se lo imaginaban En el consejo Pero no Firmó con triple A Y su llegada Fue muy buena O sea Todos lo queríamos ver Todos queríamos ver Qué onda con Con este luchador Y se anuncia El cambio de nombre O sea Nuevo nombre Que otra vez No le pertenece a él Ya le quitaron el místico Ya le quitaron el sin cara Ahora se convierte En místesis No aprendes amigo No aprendes Era la tercera Ya era la tercera Y todavía no le pertenecía Ese nombre Exacto Y este nombre No se me hacía malo O sea En realidad Místesis No se me hacía malo Yo me acuerdo que hablábamos En ese tiempo Y Jesús Jesús eterno Obviamente Nos decía Le decía El visteces El visteces ¿Por qué? Porque nos Porque le causaba Un montón de risa Decirle visteces A mí nunca me dio risa La verdad El visteces Es que o sea No sí El visteces Ya va a ser su debut En la triple A Acá yo como que Pero no da risa bro Oye bro Pero no me da risa Eso del visteces O sea A mí me gusta El nombre El nombre de místesis Chale Es que sinceramente No era un mal nombre Al que usó después Que ya vamos a llegar allá Otra vez Pero Pero este nombre De místesis No estaba tan mal No estaba tan 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 mal No estaba tan Este Tan raro Nada de eso Él hace su debut En verano de escándalo Junto a cibernético Y a la parca Para derrotar a Berno Que era su eterno rival Ahora estaban en el consejo Los dos A Chesman Y al hijo del perro Aguayos Esto fue sublime Emocionante Extraño Fue muy raro Ver esto O sea Místesis Y el cibernético Y la parca En un mismo Lado del ring O sea Era ese consejo mundial Contra triple A Que siempre han querido Porque Sí O sea Lo dijiste Es la máxima estrella Que ha tenido La competencia En los últimos tiempos Y ahora estando Con Íconos De la otra empresa Que es triple A Es como que un boom Completamente Y me acuerdo Que incluso Llegó a triple A Precisamente Encarando A verlo Algo que pues ya Después se perdió Con el tiempo En triple A Pero Llega con un Vestuario Completamente blanco Que no se sabía Quién era Ah Eso es tú Cool Sí, sí, sí Ya después Haces la presentación Oficial O sea En conferencia De prensa Presentaron A Místesis Y me acuerdo Que incluso Su máscara Estaba bien Garigoleada La máscara Original O primer Máscara De Místesis Estaba súper Garigoleada Si ustedes No la han visto Búsquenla Está en la presentación Y se pueden dar cuenta Que es una máscara Completamente Diferente A la que Utilizó Ya con el Personaje De 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 Místesis Pero Sí recuerdo Que en esa época También fue un boom Muy grande Y también Estaba llenando Las plazas De triple A Sí O sea Eso era bien Interesante Porque A final de cuentas Ya traes Bien o mal Detrás de ti El nombre de WWE Y ya traes Detrás de ti El haber sido Un ícono Dentro del consejo Así que Fue algo que a la gente Le agradó Muchísimo Para ese momento Aunque pues Ya hemos discutido Varias veces Lo que terminó Ocurriendo Con Místesis Dentro de De triple A Y lo que le afectó Pero para ese Para ese momento Se veía que iban a venir Grandes cosas Con Con él Y con esa rivalidad Que podía continuar Con Averno Que como digo Pues ya se quedó Prácticamente ahí Sí Es que A Místesis Le pasó Lo que Lo que Podría pasar En All Elite Wrestling No quiero echarlas Pasal Obviamente No quiero decir nada Pero Pero es que A Místesis Le afectó O sea Místesis Llega a triple A Es como un boom Es como Wow Místesis Místico original En triple A Que emoción Pero Tiempo Como un mes después Tal vez Dos meses No sé cuánto tiempo después Llega Alberto El patrón O sea Y es otro boom Es otro boom Porque va saliendo La WWE Porque estuvo antes En el consejo O sea Lo mismo Casi el mismo currículum De Místesis Místesis Místico Sin cara original Lo tenía Alberto El Bístesis Sí, sí El Bístesis Ya llegó Y vino con Alvero Y el Yubi Guerrera Que Si sabes por qué Lo corrían de la WWE Chale Si sabes quién es su papá ¿Verdad? No O sea Su suegro Su suegro Llega 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 Jesús eterno Llega Llega Alberto Perdón, perdón, perdón Por esta pausa Que estamos haciendo Pero llega Alberto El patrón A triple A Es un boom Llega en esta triple manía 22 Que en la estelar Estuvo Místesis Precisamente Este Estuvo Místesis Cibernético Doctor Wagner Y el hijo del perro guayo Que fue el que ganó Y al final derrotó a Místesis Con un foul O sea Le dio un golpe bajo Y con eso ganó ¿No? Eh Pero Como que aquí iba a haber rivalidad Bueno El perro estaba recibiendo A todos los que venían De WWE Pero como que La rivalidad iba a ser Contra Místesis Que iba a estar interesante O sea Son luchas que vimos También en el consejo Y de hecho Una de sus mejores luchas En triple A Fue contra el hijo del perro Que fue una que terminó Sangrienta Y con la máscara De Místesis rota Y todo eso Estuvo muy cool Esa lucha Pero a Místesis Le afectó También Que si ya tenías a mí Ya lo tenías a él Ya llega Alberto Luego llega Rey Misterio O sea Son tres mega estrellas Mega estrellas Que llegan a tu empresa Eso sin contar A todo el roster Que ya tienes Que tienes al Mesías Al Cibernético A Psycho Clown A un montón de luchadores Tenías un montón de luchadores Y luego aparte Agregas a estos tres Tienes a Blue Demon También O sea Tienes a Wagner Tienes a un montón de luchadores Pues que le pasó a Místesis Fue bajando y bajando En cuanto a importancia O sea Ya a nadie le interesaba El boom que llegó de Místesis Porque estaban con el boom De Rey Misterio Ya si te llenaba La plaza Místesis Es porque también Venía Rey Misterio O Alberto el Patrón Ya no era lo mismo Le afectó muchísimo Eso es lo que siempre Vamos a decir Que le afectó Porque su paso En triple A Se veía prometedor Más cuando lo veías Con Averno Con el Hijo del Perro Reviviendo rivalidades Pero eso le afectó Por completo Y de hecho Lo único que se puede decir Que triple A Sacó mucho provecho Y también victoria La cerveza victoria Fue lucha World Cup O sea Presentó al Dream Team Alberto Místesis Y Rey Misterio Y los presentó Y ustedes van a ganar La copa Del Mundial de Lucha Libre Y creo que Ese fue una de sus Grandes hazañas O sea Ganar esa copa Que al final Estaba cantadísimo Que iban a ganar Y también ganó La copa Antonio Peña La prestigiosa copa Antonio Peña En Héroes Inmortales Pero creo que Fue lo único No, sí, exacto Incluso Esa copa Antonio Peña La gana aquí en San Luis Cuando fue precisamente La presentación De Alberto El Patrón Aquí en San Luis Y estaba claro A quién quería ver la gente O sea Obviamente la gente Quería ver Al hijo pródigo De San Luis Potosí Al luchador Que venía Con un gran cartel Ya en WWE Y me acuerdo mucho De ese momento Porque le gana Incluso a Pentagón Junior Le gana a Pentagón En la parte En la parte final De ese De Héroes Inmortales Y está claro Que fue prácticamente Lo único que tuvo ahí Porque no No contaría Lo que fue Lucha Libre World Cup Por lo mismo Que comentas tú Incluso Tenemos también Un podcast Hablando acerca De Lucha Libre World Cup De Lucha World Cup Pero también Ya se me había olvidado A ver Así pasa Es el Lucha Libre World Cup O sea Quién recuerda Ese torneo Realmente Pues sí Tienes razón Mentira no es Ah de hecho También estamos olvidando Su prestigiosa lucha soñada Contra Rey Mysterio En Triplemanía 23 Otra cosa que Quisiéramos olvidar En nuestras mentes Me hubiera gustado Que quedara como lucha soñada O sea Ya se De ver ese desastre Hubiera preferido Que quedara como lucha soñada Para toda la vida Sí o sea Fue como Si lo estuvieras haciendo En un videojuego Básicamente O sea Era como de Ahí Ahí debiste quedarte Muy bien Porque Ya a la hora de hacerlo Así fue un Completo Desastre Sí Eso fue el paso De Mysticis En Triple A De hecho Creo Creo que todavía Está público Porque tengo Un montón de videos privados Pero creo que todavía Está público El paso de Mysticis En Triple A En mi canal Lo pueden ir a ver Ahí hice un video especial Hablando sobre eso Pero En resumido Todo Esto es lo que hizo Y yo creo que Podían hacer las cosas Mucho mejor Pero sí les afectó Firmar a tantos luchadores Que al final Terminó en nada Porque los tres se salieron O sea Los tres salieron Este Y Terminó en nada Todo esto Lamentable Pero mientras Mysticis Hacía todo esto O sea Todo su desbarajuste En Triple A Y apart O sea Ya Ya iban a ser Otro personaje Obviamente Porque el nombre No le pertenecía Sin cara Dos El de la WWE El que se quedó En la WWE Que fue sin cara negro Que fue el killer pelón Que fue único O sea Él Nunca hizo Nada en la WWE Y duró como nueve años Firmado con ellos Nueve años Ok Nunca hizo nada Yo lo único que recuerdo De él Es que hizo equipo Con Kalisto Y ganaron los campeonatos De pareja de NXT Por un tiempo Y ya Y Ahora este luchador Que Se convirtió en cinta de oro O sea Ya no es sin cara Se salió de la WWE En el 2019 Se convierte en cinta de oro Y ese luchador Que se la pasa diciendo De cosas de la WWE Se la pasa tirándole Pobre gato O sea Él mismo se quema siempre Ya Pero es que O sea Nueve años Y no se dio cuenta De que no había planes Para él Ya sé Exactamente Exactamente Es como que No te diste cuenta Para que Eres tan rencoroso Y pues o sea Por nueve años No te diste cuenta tú Entre comillas Pero o sea No es por tirarle Ni nada de eso O sea Todo bien con cinta de oro Este Es un buen luchador Es un buen luchador Y ojalá El personaje de sin cara Hubiera sido para él Desde un principio Porque yo creo que Lo pudo haber hecho lucir Mucho más Hubiera sido Un gran acierto Otra historia Hubiera sido Sin ningún problema Pero está bien loco Porque imagínate O sea Fue místico Fue sin cara Y bueno Ahora es cinta de oro Pero algo que yo Nunca he entendido Es por qué rayos No se quitan La parte de la máscara De místico La parte que tiene Por la boca Por qué rayos La mantienen Es como de A ver A ver O sea Estás consciente De que Tú fuiste sin cara Dos De que No fuiste un místico Reconocido ¿Por qué haces eso? Digo Volvemos a lo mismo Y haciendo hincapié En que no hay nada En contra del luchador Claro está O sea No hay nada en contra de él Pero no entiendo Por qué rayos Seguir utilizando Sí Algún detalle Del personaje O sea Que te haga recordar A místico Exacto O sea Si tanto has criticado Todo Porque incluso también Habló De lo que era Místico Y que él fue El primer místico Y toda esta situación ¿Por qué mantener Todavía esa Esa parte? O sea Cambia completamente Si ya cambiaste tu nombre Cambia completamente Tu atuendo Creo que La máscara Cuando es bien utilizada La de cinta de oro Se ve cool Sí O sea Se ve cool No hay necesidad De poner Todavía lo que son Esos detalles De místico Y eso Si se me hace También como que Ok ¿A qué estamos jugando? Sí Es como el vato Que le sigue rogando A su ex Después de criticarlo tanto Chal Oye Pero ese vato Puros personajes reciclados Cinta de oro No es nada contra ti No es nada contra ti Ya Ah es que Es que sí es cierto También había un original Cinta de oro ¿No? Claro que sí Claro que sí Le dieron el nombre A un cinta de oro Pero después Ese cinta de oro Se lo quitaron Para dárselo A cinta de oro Actual Que era sin cara Que era único Killer pelón Este Místico de Juárez Negro No Dios mío ¿Qué onda? Sí Es todo un revoltijo O sea te digo que A partir de que Místico Hizo esa firmita Tan sencilla En el contrato de WWE Se desató un caos O sea es un caos Le queremos dar figura A esto Forma figura Y todo Y no podemos No está Está complicado Realmente sí se abrieron Abrieron muchos universos Distintos Sí Porque es Es un rollo Completamente Porque a pesar de que Hablamos de Místico Como personaje Que a final de cuentas Reconocemos solo A uno como Místico Realmente Por lo que hemos comentado Te das cuenta De que todos los luchadores Involucrados Que han estado aquí Han tenido más de un personaje O sea Exactamente Y es como de Guau O sea Que extraño Y no sabemos Si con el pasar de los años Todavía pueda Todavía podamos hacer Una actualización Después de este podcast Va a ser Va a ser otro Eucarístico Eucarístico 2 No y espera Te vengo O sea En este momento Te voy a desbloquear Un recuerdo Que tal vez No te acordabas O tal vez lo investigaste Y sí te acordaste De esto Pero Te vengo a desbloquear Que cuando Místici sale De AAA Como por dos semanas Se llamó Mystic 2.0 Sí Exactamente Sí Cuando llegó a Elite Sí O sea Qué nombre tan feo Mystic 2.0 ¿A quién se le ocurre Un hombre tan feo? Mystic 2.0 Cuando él era El original O sea No sé Se hubiera llamado Antes conocido Como Místico Sí Y exacto O sea Y lo más loco Es que Es algo Completamente oficial Porque pueden encontrar Incluso un Un reportaje De ESPN Que dice El antes llamado Místico Ahora será conocido Como Mystic 2.0 Es como de Dios mío O sea Wow Fue real Sí O sea Fue real Sí duró poco tiempo Porque según estaba Fue en ese En ese lapso En el que estaba buscando O estaba buscando Registrar su nuevo personaje Del cual pues ya vamos a hablar A continuación Pero efectivamente O sea También le tienes que agregar A esta lista De De El multiverso De De Místico El de Mystic 2.0 Mystic 2.0 Wow O sea No hombre Sí estuvo tremendo esto Pero pues al final O sea Después de tres Errores Garrafales De este muchacho Pues aprendió ¿No? O sea Dijo ya tengo que registrar Mi propio nombre Porque me lo van a volver a quitar Exacto Entonces Registra el nombre El nombre tan Creativo Tan interesante Tan bonito De Carístico O sea Bueno Ya es suyo O sea Ya lo que sea es bueno Es lo positivo ¿No? Sí Ya es de él Ya es de él Pero esta era la combinación De Sin Cara Y Místico Carístico Es como Una combinación No sé Seguro vi un capítulo De Dragon Ball Z Y dijo Ah Este No sé Gogeta Y dijo Ah Carístico No sé Algo así me imagino Porque De otra forma No entiendo Cómo se le ocurrió Pero Carístico Vuelve a la arena México O sea Es como que Wow O sea Después de eso Que era místesis Que era eso Y de hecho Volvió con una imagen Muy diferente De hecho O sea Con Místesis Y Carístico Sucedió algo que Agarraban una imagen Muy diferente Muy diferente Y después la convertían Casi a lo que era místico O sea Era Casi lo mismo Que era de antes Pero Carístico Vuelve a la arena México Para anunciar Que va a luchar Con Liga Elite Liga Elite Era como una promoción Que tenía alianza Con el Consejo Mundial De Lucha Libre Presentaba sus eventos En la arena México Y sabías que Eventualmente Místico Carístico Carístico Iba a terminar Luchando en el Consejo Y así fue O sea En diciembre del 2015 Hace su regreso En el Consejo Mundial De Lucha Libre Y pues No sé O sea Ya hay otro místico Todos esperan Una lucha soñada Yo me quedé Con ganas de ver Esa lucha soñada Carístico Contra místico Sí Exactamente Y hasta la fecha Yo me quedé pensando En que Si la idea era Que saliera Místico Nueva Era del Consejo Para mí Lo ideal hubiera sido Enfrentarlos en el aniversario En una lucha No por máscara Sino simplemente por el nombre Y que lo recuperara Eso para mí hubiera sido Un detalle muy interesante Porque Si bien Místico Nueva Era No hizo Nada con el personaje Creo que también Merecía un Un respeto Porque la misma empresa Fue quien le puso Ese personaje Y era como de Ok Vamos a darle una culminación A todo esto No simplemente Sales Dejas el nombre Se lo damos a él No Vamos a darle una culminación Para que Siga como que Digamos ese prestigio Del nombre Y si La idea era Volver a Quien era El personaje O la persona Original Que lo interpretaba Pues obviamente Era como Un respeto Para el personaje Es cierto Y yo creo Que el Nuevo Místico Místico La Nueva Era No se iba a negar O sea Después de todo Lo que hizo La empresa Con él De convertirlo En una estrella O sea Entre comillas No se iba a negar A luchar contra El Místico Original Y me imagino Que pudo haber sido Algo soñado Para él O sea Los dos Luchando Por ese nombre Al final Lo iba a perder Pero iba a ser Como una buena historia Para seguir Con ese personaje Y para decir Que wow Volvió el original Ahora si Este Él lo tiene Porque Lo ganó Otra vez Lo recuperó Hubiera sido Una muy buena historia Algo Algo tremendo Hubiera estado Muy cool Pero pues no O sea Todo terminó Solamente me quito El personaje Y se lo regreso A este luchador Que en un momento Vamos para allá En un momento Vamos para allá Y más tomando en cuenta Que el aniversario Ya estaba a la vuelta De la esquina También eso Pudo ser una buena Lucha estelar Del aniversario O sea Por el nombre Exacto O sea De esas cosas Que si quedan Marcadas Precisamente por eso O sea Dejemos a un lado A las personas Que tienen al personaje Sino Lo que es exactamente El puro personaje Como tal Lo que representa La máscara Lo que representa Todo eso Se pudo hacer Muy bien Y también Lo hubiera generado Algo muy interesante El consejo mundial Precisamente este año Porque ahorita El consejo Sabemos los problemas Que tiene Y creo que eso Hubiera sido Como un chispazo Para decir Ok Esto está interesante Hay que verlo Si 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 Exactamente A mi me hubiera Interesado verlo O sea Me hubiera dicho Ah quiero ver ese evento Quiero ver el aniversario Por esa lucha Porque yo creo que también Los dos son espectaculares Imagínate la combinación O sea Podríamos haber tenido Una lucha muy buena De hecho Lo que si tuvimos Es que hicieron Hicieron Pareja Y eso también Se me hizo cool O sea Porque era una pareja Que quedaba Y eventualmente Yo decía O sea O sea Están haciendo equipo Pero eventualmente Podrían enfrentarlos A los dos O sea Podría terminar todo En que se enfrentan Mano a mano Y eso también Hubiera estado cool Hubiera sido algo A largo plazo Pero A los 600 días De campeón Nada de lo que De estos escenarios Que estamos Tirando Sucede Porque místico La nueva era Sale Del consejo mundial De lucha libre Anuncia su salida Es algo muy Muy raro Porque cuando se salieron Cuando se salió Su hermano Rush Y su padre La bestia del ring Corren A Dragon Lee O sea A su hermano Y a él lo dejan O sea Místico La nueva era Lo dejan Y él pudo haber Seguido a su A su familia Pero no lo hicieron No lo hizo Perdón Entonces hasta este momento No sé si se dio cuenta De algo No sé si dijo Ya hice todo lo que tenía Que hacer aquí Ya quiero ir a luchar Al extranjero Igual le tiene Asegurado un contrato Con Ring of Honor Que no se me haría extraño O sea Igual le quería brillar Fuera del consejo Y toma la decisión Toma la decisión Se sale Se deja el campeonato Vacante No se sabe todavía Que va a pasar Creo que Carístico sigue siendo Campeón el solo Me imagino que va a tener Un compañero después Pero llevaban 600 días de campeones Sin contar todo lo de la pandemia Que se aventaron Como un año Y ahora Este místico La nueva era Se va a llamar Dralístico Que Que es una combinación De sus nombres O sea Sicarístico Hizo ese nombre Pues Dralístico Dragon Lee Místico También se hizo Esta combinación ¿Cómo se te hace Todo este movimiento Que está pasando Que está sucediendo O sea Regresa el místico Original Nace Dralístico Pues Me gusta que Místico Original Regrese Con el nombre O sea Eso me gusta Porque Es como Cerrar por fin Digámoslo Y esperemos Ese ciclo O sea Cerrarlo realmente Y que no haya Una nueva versión De místico Sino que Todo se quede Como comenzó Eso se me hace Un muy buen detalle Lo que Si no me agrada Tanto es el hecho De que Sabes que Te lo regresamos O sea Pudo haberse Algo Pudo haberse Hecho algo mejor Como lo que habíamos Comentado Pero pues A final de cuentas Así se dieron las cosas Y en un consejo mundial Informa Lo presentaron De esa manera Y me parece Que el campeonato De parejas Quedó vacante Creo que Ahí lo comentaron Creo que Creo que si Si no mal recuerdo Ahí lo En esa misma conferencia Lo comentaron Pero La parte De Dralístico Que para empezar El nombre Pues obviamente No me agrada Pero pues digo Hay que darle El beneficio De la duda Ahora que está De manera independiente O que pueda llegar A Ring of Honor Porque a final de cuentas Tu calidad Va a hablar más De lo que pueda ser Tu nombre O sea Tal vez nos acostumbramos Exacto O sea Él puede hacer Grande el nombre De Dralístico Sin ningún problema Y creo que tiene Toda la capacidad Para hacerlo Pero no deja De ser un hombre Tal vez No tan bien Planeado Yo honestamente Lo que hubiera hecho Con él es Olvidarme Completamente De lo que fue Místico Porque no fue Un personaje Que a él Como tal Le haya dado Algo positivo O algo grande Puedes tenerle Respeto al personaje Claro está Pero a final de cuentas No lograste nada Con él Y creo que para él Lo mejor era empezar Completamente desde cero Con algo más renovado Con algo Que realmente Te hiciera ver Que iba a ser Un cambio positivo Para su carrera Y el nacimiento De algo completamente nuevo A final de cuentas No lo es Vemos que la máscara Que por cierto La máscara a mí me encantó La máscara se me hace Super cool Pero pues también Tiene detalles De lo que fue Místico Y es lo mismo Que comentaba De cierta manera Con Cinta de Oro Con que Ok Deja a un lado eso O sea Empieza a escribir Tu propia historia Que es lo que Deberían de hacer Y más tomando en cuenta Que él es un luchador Joven Y que lo puede hacer Sin ningún problema La gente se puede adaptar Rápidamente a un nuevo Personaje Porque yo creo que Su idea no es Quedarse completamente En México Sino que trascender En el extranjero ¿Por qué? Porque la palanca Como tal Ya la tiene Y es algo muy positivo Así que Si él Con un nuevo Personaje Completamente Distinto Sumado a su Calidad luchística Se gana Al público No hay necesidad De seguir Utilizando detalles De quien era Tu personaje Anterior Igual y con el tiempo Lo va cambiando Un poquito O sea Esperemos Esperemos Que si sea Mínimo los colores O sea Los colores Son muy de místico Son A mí me recuerda Totalmente a místico Los pupilentes Todo eso Entonces Esperemos que cambie Un poquito ahí Que le vaya variando Ahí al 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 A todo esto A todo su atuendo Exacto Porque si O sea Como dice Su calidad Es la que va a hablar Igual y nos acostumbramos A escuchar el nombre Dralístico Igual y después Ni siquiera nos recuerda Un místico Nos recuerda Dralístico Y eso es muy importante Exactamente Eso es lo que Lo que debemos de esperar Y por eso te decía Desde hace rato Le deseamos lo mejor En toda su carrera Porque yo creo que están Muchas cosas mejores Por venir Y con esto de Ring of Honor Contratando a varios mexicanos Imagínate un Dralístico Contra Rey Horus O sea Va a estar espectacular Contra Demonic Flamita No se pueden hacer Muchas cosas Este Hubiera estado también cool Que se hubiera grabado Un video Estilo Federación Wrestling Y que Rush La bestia del Ring Es místico La nueva era Y Dragon Lee Quemaran la máscara De místico En lugar de presentar Toda una conferencia Que hubieran quemado La máscara de místico Imagínate O sea Los rudos más grandes Del mundo La lucha libre Quemando la máscara De místico En un bote En un tambo No imagínate Todo En un tambo En un tambo Con fuego Así que nomás La tiran Y se ve como Se va quemando Eh ya sé No imagínate Imagínate Todos los haters Como le faltas El respeto A ese personaje El consejo mundial Te dio un personaje Y no hiciste nada No ya me los imagino Hubiera sido un caos Completamente Ahí se ve la mano ¿Cómo? Ahí se ve el perro Que muerde la mano Que le da de comer Acá Cosas así No ya me imagino Sí No bueno Aunque Mientras todo esto De los 600 días De reinado De los místicos Sucedía Eh En triple A O sea Mientras eso sucedía En triple A Se creó Un místesis Junior O sea Otro luchador Con un personaje Similar Ahora tenías Bueno en ese tiempo Tenías a místico La nueva era A sin cara 2 A carístico Y a un místesis Junior Que es parte de triple A Y Místesis Junior Fíjate que Que Es como el luchador Indicado El luchador Que debió de tomar Ese personaje Porque es un luchador Joven Es un luchador Que le va a dar vida A este personaje Es un luchador Que Al pasar los años Puede trascender Puede ser que un Místesis Junior Llega a algo Mucho más grande Y que lo hace Súper bien Es pieza importante En los jinetes del aire Para mí es un Muy buen luchador Y creo que le va bien El personaje Yo Pocas veces Recuerdo a místico Cuando dicen Místesis Junior Pocas veces No Es raro que yo lo recuerde Para mí es Místesis Junior Es el de los jinetes Exacto O sea ya se hizo Ya hizo completamente Suyo el nombre Y eso está Muy bien Porque incluso El mismo público Lo ha respaldado De una manera impresionante O sea Él junto a Octavón Junior Contra Hijo del Vikingo Son cartas fuertes Que ahorita tiene triple A Y que tienen muchísima afición Eso Eso está Eso es Por más decirlo O sea Es una realidad Completamente Y aunque en un principio Sí se criticó muchísimo El hecho de que haya tomado El nombre de Místesis Junior Que para ese momento Sí es como de Ok triple A ¿Qué rayos estás haciendo? Creo que como tú lo comentas Efectivamente Él se ha sabido ganar Ese nombre Y eso Sí Es una maravilla Completamente Porque lo que hace Arriba del ring Ha opacado Todo lo que puede ser Esa parte quizá negativa De haber tomado Un personaje Que ya existía anteriormente Con un luchador Que ya tenía Cierto renombre Por así decirlo Así que Él se lo ha ganado Completamente También me da mucho gusto Que pueda ir trascendiendo Poco a poco En estos momentos Yo siento que está Un poquito perdido En triple A Pero también es alguien Que sí Como bien lo comentas Puede dar muchísimo más Todavía Sí Es futura promesa O sea Es de que A futuro A futuro va a ser Una estrella en triple A Yo así lo veo Junto con Octagon Junior El hijo del vikingo Todos los luchadores jóvenes Que están manejando ahorita Son el futuro de triple A Y sí Ahorita como que Es que ahorita Con todo esto de la pandemia Y otra vez volvemos a lo mismo Con todo esto de la pandemia Siento que todo está Estancado ahorita O sea Siento que no se puede Empujar bien a un luchador Que no se le puede dar Bien su lugar No sé Siento que están Muy estancados Pero yo siento que En algún momento En algún momento Vuelve toda a la normalidad Que esperemos que ya Ahora sí sea bien En algún momento Rápido Este Yo siento que Que pueden retomar otra vez Lo que es Místesis Junior De que es un luchador de equipos Pero después se puede ir Desenvolviendo de manera individual Hasta llegar a ese plano estelar Porque Puede ser una de las mejores Máscaras a futuro O sea De aquí a A cinco años Puede ser un luchador Que con esa máscara Pues diga Diga mucho O sea Sea una máscara Valiosa En tripla Eh Esperemos lo mejor para él Pero fíjate que Sabías Y este es un dato adicional Dato extra adicional Que Sabías que Cuando Flamita salió Con Con la máscara de Octavón Que todos sabemos La controversia Y el video de Octavón Quitándole la máscara Que le dice Esta máscara no te corresponde Wey Y que O sea Cuando esto sucede Flamita no iba a salir Como Octavón Junior Iba a salir como Místesis Junior O sea Desde hace un montón De tiempo Se planeaba ser Místesis Junior Y Y él iba a salir Con ese personaje Pero al final Le dijeron a A Dorian Dorian era el que Quería empujar esta idea Como Como golpe Para 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 Místesis Para místico Para carístico Quería darle ese golpe ¿No? De que Ah pues mira El personaje sigue siendo De nosotros Pero no Alguien lo hizo Cambiar de opinión Y le dieron el de Octavón Junior Que no duró nada Y yo creo que fue peor La decisión para Flamita Sí Completamente Y ahorita Octavón Junior También está en buenas manos También es un luchador Que veo a futuro De que Este La puede armar Puede estar cool Te das cuenta Que hasta este día O sea Diez años después Perdón Diez años después De esa decisión Que toma Místico De firmar con la WWE Y que se hace Todo este despapalle Y todo este O sea O sea Yo siento que Dejamos a la gente Más confundida Después de todo este podcast Pero te Te das cuenta De que Diez años después Todo retoma Como su lugar Otra vez Porque o sea Tienes a Místico Siendo Místico Otra vez O sea Tienes al Místico Original Recuperando el nombre De Místico Tienes a Dralístico Que antes era Dragon Lee O sea Volvió como a su Personaje original Entre comillas Y tienes a un Místesis Junior Haciendo Lo que un luchador Joven debe de hacer O sea Haciendo un Místesis En triple A Haciendo sus cosas Y tienes allá Cinta de oro Que iba a ser un Personaje igual Igual y ese era su plan Desde un principio Pero pues no Firmó con la WWE O sea Hasta este momento Diez años después Todo recuperó La normalidad No sé Yo lo veo de esa manera O sea Podemos hablar De que Tuvieron que pasar Diez años Para que todos Los caminos Se Enderezaran Se enderezaran Se enderezaran Sí Sí O sea Porque Efectivamente O sea Obviamente Místico Regresando al personaje Le puede venir Aún muchas cosas más O sea Es algo muy positivo A Místesis Junior En triple A El futuro que tiene Dralístico También lo que puede hacer Todavía Es algo muy Muy interesante O sea Y si es cierto Cuánto tiempo Tuvo que pasar Cuántos nombres Se tuvieron que crear Cuántos caminos Tuvieron que cruzarse Es un Rollo Completamente Que al final Para que todo Terminara igual Exacto Y que como bien lo dices Con esa firma En WWE Cambió prácticamente Todo Es como cuando Viajas al pasado Como si ya lo hubiera He hecho Asegurándolo Así es que Es muy común Muy normal Viajar al pasado Y cambiar las cosas Otra vez No Es como Es como esos memes De cuando Viajas al pasado Y mueves una piedra O sea Cambias completamente Todo Y eso fue precisamente Lo que pasó Porque También hay que decirlo O sea Hay muchos Luchadores independientes En México Que adoptaron El personaje Tal vez no con el nombre Pero si en cuestión De esencia De místico Y después De lo que es Místesis Y etcétera De sin cara O sea Eso también Pasó Muchísimo Y ahí te habla Pues de toda esa Trascendencia Que tuvo el mismo Personaje De que tal vez De manera positiva O negativa Fueron inspiración Para muchos jóvenes Que querían ser luchadores Y que quizá Ahora ya lo son Si También eso De hecho Hubo un tiempo Que si salían Un montón De luchadores Similares a Místico Casi todos O sea Casi todos Eran como que usaban Másteres similares Ándale Si De hecho De hecho Si es cierto Pero si Usaban hasta los pupilentes Y todo eso De hecho Tu me mandaste Hace unos días Un cartel No me acuerdo Donde es No me acuerdo Donde era De que ciudad Ni nada Yo tampoco Me acuerdo Donde es Salía el Místico Negro ¿No? Y lo presentaban Como la gran Superestrella En la estelar Haciendo equipo Con Fabi Apache Para Con Mari Apache Creo ¿No? Si Para enfrentarse Creo que al Cuervo Y a Fabi O sea El Místico Negro ¿Qué onda con eso? Hasta la fecha Bueno Es que también Están aprovechando Todo ese ruido Que causó El regreso De Místico Original Y de Dralístico Entonces dijeron ¿Qué onda? Místico Negro Ah pues Lo presentamos Pero o sea Como si fuera una realidad Como si Como si del consejo Estuvieran viéndolo En esa arena El Místico Negro O sea ¿Qué onda con eso? Y te imaginas Que el vato Registró ese personaje Y existe en realidad El Místico Negro Ay ya sé Bien bizarro Ya imagino Es que no quiero Sonar mal Ni tratar de faltar Al respeto a alguien Pero Dios No sé cómo decirlo Pero es como Es como si hubiera hecho Cinta de los rayos Sí es cierto Mejor hubiera registrado Un nombre con Místico Con algo Así Místico de oro Místico de oro O sea Ese pudo haber sido Pudo haber sido Un buen nombre Para Carístico No que registró Místico 2.0 Y carístico Místico 2.0 Puro dinero desperdiciado Pudo haber registrado No sé Príncipe de oro y plata Místico de oro y plata Algo así Pero no Místico 2.0 Y carístico Sí ¿Por qué? Porque sí No y Y este Por ejemplo Con el caso de De cinta de oro Que creo que O sea Pobre de él O sea Le hemos tirado mucho El día de hoy Pero Creo que A él lo que le afectó También fue mucho La pandemia Porque Recordemos que Él aparece en Guerra de titanes En el 2019 Y se esperaba Que pudiera tener Un paso Por triple A Pero después Viene obviamente Lo que es Diciembre Inicio de año Luego la pandemia Pues se pudo perder Absolutamente Todo eso Porque actualmente Aunque esté en funciones Realmente no está Haciendo nada No O sea No está haciendo nada Y tiene calidad Sí Creo que puede hacer Cosas interesantes Pero de los que Hemos hablado ahorita Como místesis Místico Ahora que reza su nombre O dralístico Es el único de ellos Que no ha embonado Realmente En alguna empresa O en algún proyecto Fijo Como tal Tal vez nunca Debió ser luchador Ya de una No bueno No es cierto No es cierto Te queremos mucho Cinta de oro Es pura Es puro juego Sabemos que vas a trascender Y lo digo bien No lo digo broma Ni sarcástico Solamente Pues Ey O sea Es cura Es broma O sea Ya el vato Con toda la moral Bien abajo Y todo No es cura Es cura Si si es cura Es broma Estamos jugando Es coto Como dicen Es coto No pero o sea Es que para mí Debió ser el único Sin cara Que debió haber existido O sea yo creo que Hubiera sido un camino Super diferente Y esperemos que Después de que pase La pandemia Ya se ponga Ya hagan algo Más bien Con cinta de oro Puede ser en triple A Puede ser en cualquier Otra empresa Yo creo que lo pueden aprovechar Pero si Que tenga Que tenga Lo que le pueda quedar De carrera luchística Que sea muy buena Esos son mis deseos Para cinta de oro Todo lo que se dice aquí Es broma En ocasiones Es broma Lo que estoy diciendo Sobre cinta de oro Es broma Porque después Van a sacar este clip Van a sacar este clip De contexto Y ahí andan diciéndole Entonces no quiero problemas Ya tengo suficiente Con los bots De All Elite Wrestling Como para aventarme A cinta de oro Última pregunta Charly Último tema Que sacamos Y cerramos Con este podcast Si Místico El original Si Místico original Fue tan Wow Impactante Fue tan sorprendente Emocionante verlo Fue un boom En la lucha libre ¿Tú ¿Cuál crees Que sea la razón Por la cual Sus hermanos No pegan igual? O sea Tenemos a Argus Y a Argenis Argenis está en triple A Actualmente En una rivalidad Contra Místesis Junior Porque dice Que ese personaje Se lo tenían que pasar a él Pero ¿Por qué no se lo pasaron? O sea En realidad ¿Por qué no funcionaron igual? Si son hermanos Si pudo haber una historia cool ahí Con ellos dos ¿Cuál será la razón? ¿Su carisma? Es algo Es algo bien interesante Porque o sea Los dos son buenos luchadores Los dos son Son buenos luchadores Si no mal recuerdo El único logro de Argenis En tripla Fue ganar un rey de reyes ¿No? Ganó un rey de reyes Creo que en Monterrey O algo así Fue bajo la dirección Del vampiro ¿No? Si O sea Fue en esa época Si no mal recuerdo Fue en Monterrey Este Yo siento Que ellos No trascendieron Porque de su dinastía Místico O ya hablamos Místesis sin cara Fue quien se llevó Prácticamente Todo el brillo Y obviamente Por lo que he escuchado Y por lo que en entrevistas Ha dicho Este Carístico Ahora místico Pues él Si ha tratado De que le den oportunidad A su familia Pero a final de cuentas No lo ven de esa manera Y las empresas No les dan las oportunidades Y yo creo que una parte Importante es precisamente El hecho de tener Alguien tan Consagrado O siendo un icono Como místico Es algo que les puede Afectar muchísimo Porque quizá Esperen exactamente Lo mismo Y saben que ellos No se lo pueden dar A esa gran magnitud Además de que En cuestión de carisma Creo que También carecen Mucho de esa parte Y de esa conexión Con el público Pienso que Argos Es el que más Sufre esa parte Arjenis igual Y puede hacer algo más Pero creo que Está en esa situación O sea El hecho de tener Un nombre tan grande Como lo fue Sin cara Místesis Místico ahora Es algo que Te opaca Completamente Y que las empresas Precisamente No quieran Contratarlos O darles Esa oportunidad Porque saben Que no les van a rendir De la misma manera En lo que En lo que Les pudo haber rendido Lo que fue Su hermano Si o sea Como que Si lo contratan Saben que No van a tener Un boom Como lo fue Místico O sea Saben que Van a tener Otro luchador Totalmente diferente Y si Pudo ser que Eso los opacara O los esté Opacando todavía Este Argos Me acuerdo que Lo vi con el consejo Pudo haber sido Una buena Contraparte De místico O sea Como un rudo Un místico rudo Algo así como Sin cara negro Por ejemplo Pudo haber sido Algo así Un contraste De lo que era Su hermano Pero de lado rudo Y Argenis Este Todavía tiene carrera O sea Todavía tiene carrera Por delante Podría ser No al mismo grado O sea Obviamente No va a llegar A lo que fue Místico Pero todavía Pueden manejarlo Todavía pueden Darle algo Sacarle algo Un empuje No sé Una oportunidad Como dices Ganó el rey de reyes Y creo que estaba Pegando bien Pero Pero una cosa Es lo que pensemos De que Ah es un buen Luchador Y ah se merece Ese triunfo Y otra cosa Es que lo acepte Todo el público Entonces Eso es lo que Le pudo haber afectado Si o sea Su carisma Su nivel de carisma Y todo lo que Lo que hizo su hermano Siempre Si lo puede opacar Si es como Es la comparación Eterna de los hermanos O sea Si tu hermano Fue exitoso Te van a comparar Mucho con él Y la presión aumenta Entonces va a ser Muy difícil Que tú funciones E incluso Que tú Puedas Conectar Que tú Trates de conectar De la misma manera Te puede llegar a afectar Entonces si es cierto Creo que Pudo haber sido eso Pero de que son luchadores Luchadores Buenos Son buenos luchadores Es una buena dinastía Y esperemos que a Argenis Le den mejores oportunidades En un futuro Porque creo que Si se las merece Este Pero si Eso fue La nueva edición Del Superkick Podcast Después Vamos a tratar De explicar Tal vez el multiverso De las parcas Va a ser también Muy divertido Podemos hablar De las parcas De como fueron Las parcas Y todo eso Pero eso va a ser En un futuro episodio Charlie Algo más Que le quieras decir Al público Antes de irnos No pues No es que Como ya lo saben Agradecerles por Todo el apoyo Toda la buena vibra Que le dan A todos estos proyectos Que hacemos De todo corazón O sea De todo corazón Para ustedes Espero Disfruten De este De este Superkick Podcast Porque estuvo Estuvo bien Estuvo cool Me gustó Y creo que Es muy interesante Hablar pues Del desarrollo De distintos Personajes Que han sido Emblemáticos Para la lucha Libre mexicana Y pues Que mejor Que empezar Haciéndolo Con el de Místico Que como bien Lo comentamos Al inicio Fue el último Gran boom De De México Y pues Quien sabe O sea Todo lo que pueda Venir con Con demás Personajes Pues ya saben Que aquí los tendremos En el Superkick Podcast Así es Esta es nuestra edición Clones De la lucha Libre No es cierto No es cierto Nosotros si le damos Explicación Real A los personajes Pero si Esta fue La nueva edición Del Superkick Podcast Ya sabes Que nos puedes Escuchar En iTunes En iBooks En Spotify O nos puedes Ver aquí En YouTube Gracias a todas Las personas Que estuvieron En el estreno A todas las personas Que nos están viendo Después A todas las personas Que nos ven En diferentes partes Muchas gracias A todos Por escuchar Esta nueva edición Del Superkick Podcast Ya saben Que nosotros Nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Gracias!